Bueno, en primer lugar, agradecerle la presencia y gracias por su especialidad, siempre están amables los vecinos acá del municipio de Candelaria. Acá tenemos en este momento un acontecimiento que para nosotros es importante, que es un encuentro de fútbol de compañeros trabajadores de la República Hermana del Paraguay, de Juvenal especialmente, y del municipio de la provincia de Buenos Aires, Tigre. O sea que tenemos el honor de recibirlo en nuestro predio y, bueno, se va a desarrollar, tomando el deporte como una cuestión vital en el acercamiento y en la confraternización de los pueblos. Le decía anteriormente que en este momento de tanto odio raciales, religiosos y un desprecio por la vida en el mundo, en estos momentos vemos cómo estamos a punto de conflicto, bombardeando y matando gente. Realmente es una barbaridad el desprecio por la vida. Y que en este ritmocito de nuestra patria tengamos la forma que los visitantes hagan kilómetros para compartir y confraternizar en familia. Y eso es digno de destacar a través del deporte. Fíjense qué herramienta formidable el deporte. En este caso el fútbol, que es pasión de multitudes, y que está intrínsecamente metido en nuestro corazón y en nuestras cosas realmente. La importante, digamos, no solamente la sana competencia, no solamente la actitud deportiva, porque último a los resultados es un accidente. Lo que es lo importante es la confraternización y la cercanía a los pueblos para tener un espacio vital, de compartir en familia y, como dicen, digamos, es una de las mejores calidad de vida para el hospital. Y este salón, que todavía estamos próximos a inaugurar, es con el criterio filosófico, como decía nuestra organización, que siempre tiene una cosmovisión integral que trasciende meramente los límites del sindicalismo clásico. Si bien la esencia fundamental es mejores condiciones laborales, digna salarios dignos. Eso es lo que estamos permanentes. Y discutir nuestro destino, nuestro futuro es imparitario. Tenerla, ser partícipe en su futuro. Y eso se llama en un encuentro de discusión y diálogo. Hay que ser inteligente y buscar un espacio con la parte política, con los funcionarios, porque solamente se crea y se logra en función de discusión de ideas, de comportamiento y de proyectos y sueños. Es fácil poner un acuerdo cuando hay buena intención, buena fe. Y eso está implícamente en el ser humano, sin barreras políticas, ideologías, religiosas. Simplemente sentarnos a conversar y vamos a ver que compartimos los mismos objetivos. Y última es buscar la felicidad de nuestro pueblo. Este salón, ¿quién va a poder usar, secretario? Nosotros, digamos, pensamos, si bien ya tenemos una parte que es suprudoramente, una primera etapa, este salón, con todo el esfuerzo que están haciendo los compañeros, trabajadoras y nosotros como organizadores, es rendirle homenaje a todos los trabajadores que silenciosamente aportan y muchos son, que a veces son del anonimato, apoyan. Es la única disciplina que se paga para pertenecer. Por eso nosotros invitamos siempre a la prensa, que conozcan por dentro un significato de esta naturaleza, que son hombres, mujeres, que sueñan, ríen, que no son marcianos, simplemente son productos de nuestra sociedad, ya son trabajadores que intentan vivir mejor. Y este salón es dedicado a ellos, entonces a todos los militantes, a todos los militantes, sin distinción de bandería ni de cosas, hasta incluso por el solo de este trabajador, un espacio amable que sea digno de pasarlo en familia, en sus festejos familiares, en su vida trascendental, que a veces los casamientos, el bautismo, a veces son, por nuestra tradición, es un acontecimiento muy profundo por nuestra cultura. Entonces, la intención de esto es que pase lo mejor posible. De ahí que próximamente la intención de inaugurar, ya está cordialmente invitado, y bueno, esto va a estar abierto a la comunidad. Si bien está de estar trabajado, pero nosotros te dejamos, como le decía al principio, cumplir un rol de esto, de nuestra comunidad. Cumplir un rol. Secretario, ¿en qué fecha se va a inaugurar este salón? Bueno, la idea es la Semana del Empleado Público, el día del 6 de septiembre es el día del empleado público. En homenaje a ese, en conmemoración, la intención de llegar y ya está cordialmente invitado. ¿Con qué recursos se pudo construir esto? No, los recursos, acá no hay ningún recurso extraordinario, ni aporte extraño. Acá se construye con la cuotita sindical, porque nosotros no tenemos ni cuota del turismo, ni cuota social, ni cuota de mutual. Es la misma cuota sindical que se mantiene el sindicato, y se logra avanzar. Porque nosotros tenemos sedes propias también en Oberá, que estamos construyendo una sede grande también, y en el Dorado otra sede grande, con recursos que no hay ni al aporte de los trabajadores.